A la lele, a la lele, juega rey Yo soy músico y sufrido Y tengo la mente cansada La gente critica lo mío Y yo le repito pa' atrás Que yo soy músico y sufrido Ven, ven, ven a bailar que rico Que yo soy músico y sufrido Oye, que yo soy músico y sufrí, mamá Que yo soy músico y sufrido Por eso la rumba buena la traigo aquí para gozar Que yo soy músico y sufrido Es que, que tú sabes, mira, negra Que yo soy músico y sufrido Que tú sabes bien que yo sufrí la duda Que yo soy músico y sufrido Oye, por eso mira Yo soy músicoх Yo soy músico y sufrido Yo sofrí Yo sofrí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!